Como parte de un plan de reestructuración, un total de 93 escuelas de Puerto Rico serán cerradas por el Departamento de Educación para este próximo año escolar. Y otros 502 planteles escolares experimentarán una reconfiguración de grados para establecer escuelas de prekínder a octavo grado y de noveno a duodécimo grado. Al menos así lo informó el secretario de Educación Rafael Román Meléndez en conferencia de prensa. Son 502 escuelas que van a tener cambios en reconfiguraciones de grado. Se van a consolidar 94 escuelas. Estas escuelas pasan de una escuela a otra estructura. Hablamos de las 502 reconfiguraciones, esas reconfiguraciones no implican cierre de escuelas. Las consolidaciones sí implican cierre de escuelas. Una escuela va a dejar de operar para pasar a otra escuela que tiene mejor planta física, mejor aprovechamiento académico, mejores condiciones, más y mejores recursos. Como se demostró y evidenció el pasado año, como hemos insistido en esta discusión, de que el 86% de los estudiantes y el 93% de los padres han incidido en que el cambio fue favorable. Según confirma las listas oficiales que emitió el Departamento de Educación, 19 escuelas de la región educativa de Mayagüez serán cerradas. Una de estas es la Escuela Elemental Luis Muñoz Rivera de San Germán, información que levantó la voz de alerta del alcalde Isidro Negrón Irizarry. Yo no veo razón alguna justificada para que esta escuela se cierre. Yo le hago un llamado al secretario, vamos a sentarnos. Yo le planteo que me transfiera a la escuela con los estudiantes, los maestros y todo el personal y me transfiera a los fondos. Y yo la administro. Esta escuela elemental se vio amenazada de ser cerrada para el pasado año escolar. Sin embargo, esto no sucedió, pues según el alcalde, el secretario de Educación se comprometió a no hacerlo si se arreglaba la estructura de la institución educativa y si había un aumento en la matrícula estudiantil. Y así se logró. Con este secretario se ha botado la pelota. Este secretario el problema que tiene es que es mentiroso. El problema del mentiroso es que cuando dice una verdad no se sabe si es verdad o es mentira. Hay 111 niños matriculados para el próximo semestre escolar y hay cerca de 8 a 10 niños que los padres están esperando la decisión que se va a hacer para matricularlo. El municipio más impactado de la región educativa de Mayagüez será Moca con cuatro escuelas elementales que serán cerradas para este nuevo año escolar.